¡Suscríbete! o por teleología de Matías Futbol bienvenidos a otro nuevo video bueno, primero que nada si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas realmente hacemos videos diferentes como reviews, unboxings, comparaciones entonces pues si estás interesado en esto suscríbete entonces ahora sí hoy tenemos los que diga la review de los SP Odin 2 es una marca que me habían pedido muchísimo ya llevo un rato con estos guantes la verdad es que como pueden ver pues están un poco ya usadones realmente sé de qué voy a hablar no la había hecho no sé por qué pero pues ya tengo he tenido la primera generación esta es la segunda generación realmente mejora muchísimo y pues ahora sí vamos a hablar sobre ella bueno pues vamos a empezar a hablar sobre el packaging es realmente idéntico a este este es el de la primera generación pero es igual es que el de la primera el de estos se me rompió porque es como de un plástico duro y eso realmente no me acaba de gustar si tiene su cosa para transpirar pero pues realmente no para un guante no es nada cómodo vale la verdad es que no ahí falló un poco el diseño del packaging de la bolsa y pues la verdad es que ahí no chido entonces ahora sí pasando a lo que realmente importa que es el guante pues si empezamos a hablar sobre lo que vendría siendo el dorso está montado totalmente sobre un textil mpf y recubierto por un látex completamente natural un poquito más grueso de lo normal podemos ver distintas rasgadoras aquí es un guante realmente armado con unas inyecciones de aire realmente más que gel de aire rediseñadas del diseño anterior de la primera generación de Odin para mayor comodidad a la hora del despeje de poños tenemos el sello de 2 que es la segunda generación de los Odin tenemos evidentemente el nombre y un diseño muchísimo más agresivo de lo que venía siendo la generación pasada de Odin y bueno más sobre diferencias entre la primera generación y la segunda si quieren déjenme en los comentarios si quieren una pequeña comparación también haremos una comparación sobre los Odin en contra de los Egotico o Egotico como lo quieran llamar de Rinat porque me parece que son los top de gama de 2 marcas que realmente van por muy buen camino SP con este modelo realmente revolucionó yo tengo los Musa Strong y unos Valor 309 que son buenos guantes pero pues realmente no compiten con lo que vendría siendo el Odin luego vamos a pasar a hablar sobre la palma es una palma Cublock que es una palma evidentemente de gama alta es la Giga Grip montada con partículas de cuarzo que se disuelven al estar en contacto con agua y se supone que aumenta la durabilidad yo no lo diría mucho pero la durabilidad de este guante vaya que es buena los compré de hecho el primer video que tenemos en el canal sobre el unboxing de estos que me parece que fue en noviembre y véanlos como están no son los únicos que uso pero los he usado realmente bastante están muy bien hechos la verdad es que súper bien la palma agarra realmente bien el Grip sigue estando no intacto pero muy bueno es mucho más marcados las partículas de cuarzo cuando están nuevos estos ya están bastante usaditos entonces por eso es que se ve así luego hablando otra vez sobre la construcción del guante ya les dije que está montado sobre un textil MPF recubierto por un látex completamente natural con una muñequera amplia y cierta zona de transpiración aquí como pueden ver cosa que le faltaba a la primera generación que resolvió muy bien muy bien SP les digo ya hablaremos un poco más sobre la comparación una muñequera rígida que realmente te puede evitar el vendaje cosa que no recomiendo con detalles aquí SP Q-Block ya les enseñé SP acá Odin y el sello de 2 que viene a segunda generación con una mallita para apoyar el insertar el guante pero pues realmente solo necesitaría si tienes puesto el otro y no muy bien porque pueden ver como jala hacia acá pero bueno entonces pues del Odin me parece que es todo ahora vamos a hablar sobre la idea que quiere transmitir este guante bueno primero que nada la característica principal del Odin 2 es transmitir seguridad es un guante realmente armado que es lo que proporciona sobre todo con el corte Evolution Cut como lo quieran llamar es una combinación no habíamos hablado del corte lo haremos ahorita es una combinación de un negativo que diga un roll finger con un flat pueden ver aquí que esto podría ser flat y negativo porque no me queda muy bien definido pero no puede ser un guante armado solo de un corte a menos de que sea roll finger ahí si pero este es un guante mucho más armado recubierto completamente por látex natural y es lo que quiere transmitir esa seguridad en el arco entonces pues es esto sobre el Odin es un guante realmente armado muy cómodo a la hora de usarlo el agarre es estupendo la adorabilidad es muy buena realmente lo recomiendo mucho para un guante para una temporada completa lo puedo recomendar así es un guante sumamente bueno una marca que va por muy buen camino haciendo cosas buenas una tienda es excelente ya saben que muchas cosas las compramos ahí en Football Emotion pues esto es SP de Solo Porteros el guante tope de gama actual Odin 2 espero que les haya gustado realmente me parece que es todo ya saben déjenme en los comentarios que otro tipo de videos les gustaría ver se vienen cosas interesantes para el canal entonces pues ahora si yo creo que es todo suscríbete si no lo has hecho y ya está nos vemos en el siguiente video